Es un clásico realmente que se reitera nuevamente este jueves 14 de junio a las 21 horas en el Auditorio Nacional Adela Reta. Una vez más, Los Casal, bienvenidos. Es un placer tenerlos una vez más aquí en Arriba Gente. Muchas gracias, es muy lindo venir y volver acá con ustedes. Pero además con un acontecimiento especial, además del espectáculo en sí mismo, para el cual obviamente invitamos a todos. ¿Qué es lo que tenemos por acá? La verdad que tenemos el privilegio de hoy en día contar con un libro que se fue trabajando a lo largo de estos meses. El escritor Cacho Riboira nos tiró la idea de hacer una biografía de la banda. Y bueno, por los festejos de los 15 años, hoy en día, aparte de los discos, la música, contamos con un libro que está espectacular, con muchos testimonios de amigos, músicos de banda, directores de Sara y bueno, nosotros mismos. Así que, espectacular. Bueno, los invitamos a todos. Auditorio del Sodres Sala, Hugo Balso, 14 de junio, 21 horas, viaje electroacústico. Los Casal, que cierran hoy nuestro programa. En línea con el espíritu celeste, ¿no? Exactamente, en línea con el espíritu celeste. Nos esperamos. Nos reencontramos mañana. Muy bien, aquí estamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Música 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 Música